¿De dónde somos? ¿Dónde somos? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Tambores buenos es dónde vienen? Listo, DJ, cuando quieras. En ese momento, madre mía, tienes una relación y todo va mal. En ese momento, donde la discursión te tiran al sueño. Solo levanta. Porque tu madre es tu madre. Y el mismo no hay mal interrumpir el sueño. Ya. Este es otra historia de esa que escribo. De un amor que sentí y que aún sigue vivo. Aunque trate de superarlo, esto se mantiene activo. Mientras el cora enlauga mis recuerdos agresivos. Pero bueno, sé que no tiene sentido. Que tú no vas a entender, pues no sabes lo que digo. Que no sabes lo que siento, no entiendes lo que digo. Mientras yo te hablo de amor, tú lo tomas de partidio. Yo lo hago para que vuelvas y para recordar todo. No lo canto para solucionar o encontrar el modo. De que vuelvas y me quieras porque yo te entregue todo. No sé si mi amor valía, pues lo tiraste en el lodo. Porque extrañé tu sonrisa, tus abrazos, desespero. Aunque yo mire la foto, luego piense que es sorpreso. Sé que tú no volverás impidiéndole deseo. A una simple hada que no sabe ni te quiero. Ya. Nena, tu cuerpo mantiene la escultura. Bellos rostros, hermosa la pintura. Movimiento lento y sabrosura. Y sabrosura. Tu cuerpo es la escultura. De las hermanas, ella es la madura. Cuerpo fino, no te haga la dura. No crees en amor. Sustos carros, tú vámonos a la playa. Vemos un paseo, muestra lo que tienes. Muestro mi deseo. Mírame a mí, soy el que te quiero. Hagamos más locura desde enero hasta enero. No te asustes, nena. Dime qué te pasa. ¿Acaso tienes miedo a la calabaza? Caminemos juntos, agárrala. La escultura más buscada me busca la NASA. Nena, dime qué es lo que te pasa. ¿Acaso tienes miedo a la calabaza? Caminemos juntos, agárrala. La escultura más buscada me busca la NASA. Aplauso. Mami, vente si te fuiste. Si quieres venir, vente. Tranquila, no vas con ella. Que te duele, vente. Mami, no quiero que te vayas. Solo deja el orgullo porque sé que tú me amas. No le pongas, no. Si quieres lo intentamos como la primera vez. Solo piensa en aquel día cuando te besé. Me miraba a los ojos y te guisaba a la piel. Yo quería amar tus besos y de nuevo te busqué. Si decidí alejarme yo, tuve mis razones. Me juntaste hasta un punto que describí acciones. Yo sé que no me supiera aunque no me mencione. No hacen falta tus palabras para ver tus acciones. Deja que besa el amor. No enamorarte porque toda la noche no dejo de pensarte. Solo quiero que me quieras. Venga, 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 venga. Róbate mi cola y yo fui a buscarte. Si vamos a ir en serio, no vuelvas a los rechazos. Yo me enamoré de ti. Mi viso son tus abrazos, tu gato, tu niñería. El rosal de tus labios, yo jamás metí al quererte. Vuelve a mi lado. Así que ven, ven, ven. Yo estoy en mi cama, pues, ven, ven. Te agarro en mi cama. Oye, ven, ven. Yo estoy en mi cama, me la salgo por ti. No entiendo. Así que ven, ven. Yo estoy en mi cama, pues, ven, ven. Yo estoy en mi cama, pues, ven, ven. Ven, 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 que tú a mí me amas. De la boca en mi mirada diciendo chamas. En el momento no tengo dinero. Tengo amor para regalarte. Vente, que te quiero. Me encanta tu sonrisa, los rulos de tu cabello. Tú verás si me quieres porque no soy bello. ¿Entendiste? Sí, esto es para ti. Sé que te jodí, que te sorprendí. Bienvenida a la noche de Halloween. Soy la calabaza que luchará por ti. Sé que tengo ego, pero yo te quiero. La decisión es tuya. No, es de tercero. Dime si yo lucho porque yo me aferro. Mi corazón es puro, duro como el hierro. Sé que me verás por aquí, por YouTube. Tu sonrisa tan hermosa me pone por la lupa. Pensarás en el momento que bailando estuve. Donde tenía ganas de tocarte, pero me contuve. Así que ven, ven, que tú eres mi cama. Pues, ven, ven, te agarro en mi cama. Oye, ven, 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 que tú a mí me amas. Me la juego por ti, yo me entiende, chama. Así que ven, ven, que tú eres mi cama. Pues, ven, ven, te agarro en mi cama. Oye, ven, ven, que tú a mí me amas. Me la juego por ti, yo me entiende, chama. Sí, 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 ajá. Me encanta verme en la casa, la canapaza. Y cómo queda, ajá. Ya sabes que calabaza es mejor cantarle. Calabaza es un movimiento y yo lo quiero. Bien. Antes de irme, quisiera decir dos cosas. La primera va para las candidatas. Estoy 100% seguro de que algunas de las candidatas en algún momento han sido criticadas. Mi consejo para ello es que no escuchen a esas personas que ponen críticas. ¿Por qué? Porque en el poco tiempo que yo tengo cantando, he recibido críticas al igual que ellas. Y yo me he mantenido de pie. Yo considero en lo personal que una persona que critica es aquella persona que no ha logrado nada y quiere que tú tampoco lo logres. Ahora, por último, para ti, hombre que hablas mal de las mujeres. Que me hables de una mujer me parece una porquería. En mi caso, ella podría ser mi madre, compañera hasta amiga. Aunque no me quiera, es el amor de mi vida. Y si para ella soy un juego, quiero jugar más partidas. Gracias. Gracias.